¡Suscríbete al canal! 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 Creo que me muero por volver a verla Pero tengo miedo de tenerla cerca Sé que no es para mí, me convencí Creo que mi alma se ha sacado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejo mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor Y que duele, que quema mis entrañas Llevo mis ganas de volver a amar ¡Suscríbete al canal! 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 Te miro de repente, el horizonte es tan instante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentar en el mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Y nunca olvidaré las noches cuando me decías siempre te amaré El trono De México Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás No volverás Pero no volverás No volverás También te arreglaré Sé que ya no volverás Deаться sin siquiera la razón No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí, no lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida, de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas, el destino nos unía Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe El trono de México Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida, de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas, el destino nos unía Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Que ya hizo de las suyas La gracia de las suyas La gracia de la paz En un momento subió Un momento subió Que ya hizo de lasания Es un tiempo subió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas, llevo mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo Mis ganas de amar Trono de México Creo que me muero por volver a verla Pero tengo miedo de tenerla cerca Sé que no es para mí Me convencí Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas, llevo mis ganas De volver a amar Y que la tristeza me dejó el sabor de un mal amor He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento En mi mente ayer eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente El horizonte es tan instante como tú Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón mágico Y con esta canción Quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón mágico Te miro de repente El horizonte es tan instante como tú Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón 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 Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico 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 Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que estremece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu mal de tu orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós El muestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Y nunca olvidaré Y nunca olvidaré las noches cuando me decías siempre te amaré El trono Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás 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 No sé a qué hora fue que te olvidé ¿En dónde te perdí? No lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó Y el dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida, de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas, el destino nos humille Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe El trono de México Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida, de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas, el destino nos humille Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo Me atrapó